Nos dan el tiempo. Fernanda Velasco ya prendió su audio. Ya prendió su video. Estefany Yancúl, Dios mío, también. Estefany. Tienen que entrar más temprano a la clase, ¿ah? Ya se han perdido la evaluación de actividad haciendo hula hula. Igual Fernanda Velasco, igual Laila, ya evalué. Ahorita estamos con la coreografía de Navidad. Ya me mandarán su video. Ya tendrán que ver la coreografía en la plataforma del colegio, el video. ¿Ok? Ya. Ok, miren. El primer paso es este, ¿eh? Ay, qué verdad. Hacia un lado, hacia el otro y vuelo. Pero no es cualquier vuelta, ¿ya? Me ayuda mucho esto acá. A ver, acá. Ahí está. Es algo así, ¿no? Esa. Ya. Y de allí, mira. Esa vuelta es como un frejillo. Aquí. Me doy una vuelta. Es para un lado. Regreso. Regreso. Me impulso. Me botó de nuevo, ¿no? Mi internet está fallando. Está grave. Está grave porque mi hijita está usando el internet. Es lo que pasa. Porque ella también tiene psicomotricidad y no se... Y no puede ver los ejercicios a veces de mi teléfono. O ella también lo está usando. Está que falla. Ya, chicos. Ese es el primer paso. Ya saben. Uno. Regreso. Veo mi vuelta. Para el otro lado. Uno. Regreso. Mi brazo. Me impulso. Y voy y vuelvo. ¿Ok? Paso número uno. ¿Ves? Vuelta. Dos. Alto. Vuelta. 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 Pero mientras haya vida y esperanza. Olvidemos todo y vamos a celebrar. Pero mientras haya vida y esperanza. Celebremos porque llegó Navidad. Feliz. Feliz Navidad. Paso número dos. Ya. Paso número dos. Es. Miren. Y ese feliz, ¿ah? Feliz acá arriba. Feliz. Y a la hora que haces feliz, tienes que a mí los piernas. Ya. Es feliz. Feliz. Feliz Navidad. Uno. Dos. Ya. Paso de salsa. Mira. Ya está. Vamos porque llegó Navidad. Feliz. Feliz Navidad. Venga. Todos haremos mucho más. Feliz. Feliz Navidad. Olvidemos todo y... Y de allí lo jalas, ¿ya? Es feliz, feliz Navidad. Es uno, me impulso. Uno. Dos. ¿Ya? Ya ahí van dos pasos, ¿ah? Tres pasos ya. Vamos a retrocederlo para que lo veas. Olvidemos todo y vamos a celebrar. Feliz, feliz Navidad. Venganito, gozaremos mucho más. Feliz, feliz Navidad. Olvidemos todo y vamos a celebrar. No vamos a avanzar tanto hasta los pasos básicos, ¿ok? Vamos con la música, ¿ya? Con la música, por favor. Con la música, Laila. Con toda la actitud, por favor, navideña. ¿Ya? Todo ya de pie. Vamos a seguir junto con el video. ¿Ya? Yalaila en posición. Jonathan, Fabricio. No necesitamos mucho espacio para poder bailar. Fernanda, también ya en posición. Fernanda, en posición. Ya no estamos sentados. Ariana Huancayo. Fernanda, ¿puedes prender tu audio? Sí, mí, dígame. Fernanda, ya tenemos que estar en posición reina. No vamos a estar sentados. Vamos a bailar. Ya. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Para esto? Yo sé que ha sido un año duro, para muchos lleno de dificultad. ¡Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy quitemos todo y vamos a celebrar A ver, hasta ahí ya Hemos avanzado algo Voy a ir observándolos A ver, ¿en qué anda? ¿Cómo anda esa coordinación? Algo que se les complique y me avisan Ya ves A ver, de repente los varones Porque de repente hacen un giro así Como que no les gusta mucho Entonces de repente para los varones podría ser Si van a hacer uno, dos Y dan una vuelta de reprimir En su sitio, no por los brazos atrás Igual los varones, ¿no? También pueden hacer así Y de ahí dan una vuelta Jala Y para que se impulsen ¿No? Ya las niñas, las chicas y las hijas, ¿no? Selena Vargas, no te veo Juntos, por favor, trabajando Yo sé que ha sido un año duro Para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Ven, gatito, gozaremos mucho más! ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! Ven, gatito, gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! Le vamos a incluir, vamos a incluir a nuestra coreografía, vamos a incluir a nuestra coreografía este paso de aquí, porque ya está la parte de feliz navidad, y ahí, antes, 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 A ver, el paso es este, ya, el paso es este, primero siempre un alto, un alto, me voy al costado, par de hombros, ya, hey, y ahí viene la parte como si estuvieras tocando guitarra, para el otro lado, hey, y toco guitarra, el momento que haces hey, abres tus piernas, ok, abres tus piernas, vamos a agregarle ahí, Ya, hasta de feliz navidad ahí, feliz navidad, hoy quitemos todo y vamos a celebrar, Paso, paso los pies, ya, pies, paso adelante, pie derecho adelante, pie izquierdo atrás, como que está cruzando, como que cruza, como que cruza, ya, mira acá, vamos a verlo aquí, Bye. Feliz Navidad. 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 El paso, el paso que seguía, no es un ocho realmente, es un paso seguido. Y a ver, ahí creo. Uy chicos, ya se nos está ganando la hora. Por favor, revisen la canción, el video, se llama Feliz Navidad de Tito el Bambino. ¿Ya? Igual, revisen la plataforma para ver los pasos y en la siguiente clase seguimos, seguimos con la coreografía de Navidad. ¿Ok? Sería bueno que se consigan unos guantecitos blancos para poder bailar. ¿Ok? Guantes blancos para la próxima clase. Y un gorrito navideño si tuviera. ¿Ok? Guantecitos blancos y un gorrito navideño, el que tengan en casa. ¿Ok chicos? Entonces ya nos estamos viendo en la próxima clase. Por favor, los que no estuvieron temprano, envíenme en su videíto. ¿Ok? La actividad usando un lulao. Ya nos estamos viendo. ¡Gracias!